No tenerte, las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Voy a currucu Yeah No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu